Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta que me pidió mi hijo ya tiene mucho tiempo, que me decía, Mom, ya es la receta. Lo que pasa es que él ya se va a ir al colegio y dice que cuando esté allá, él va a ver mis videos para él cocinar su propia comida. Esta es la receta del espagueti verde. Esta, ¿cómo le encanta a él? Entonces, hoy se la voy a preparar. Y ahorita les muestro los ingredientes. Miren, aquí ya tengo los ingredientes. Yo aquí tengo un paquete de espagueti. Este pesa 12 onzas o 340 gramos. 4 piezas de tomatillo verde. Estas están grandes y pesan 250 gramos. Un chile poblano. Unas ramitas de cilantro. Un cuarto de una cebolla mediana. Un chile morrón o pimiento verde mediano. Dos chiles serranos. Pero esto si ustedes no se lo quieren poner, pues no se lo ponen, porque este sí pica. A mí sí me gusta un poquito picoso. Vamos a necesitar 4 onzas de queso crema. Es la mitad de la barrita. Un ajo grande. Tres cucharadas soperas de mantequilla. Media taza de crema, de la que ustedes utilizan. Media cucharadita de sal. Dos cucharaditas pequeñas de caldo de pollo en polvo. Y dos cucharadas soperas de aceite, del que ustedes todo el tiempo usan. También para cocinar o poner a cocer el espagueti. Yo ya tengo un poquito más de 2 litros y medio de agua, que ya está a punto de hervir, para ahorita poner el espagueti. Miren, aquí lo primero, vamos a poner toda la verdura en una olla, lo suficientemente grande para que quepa bien toda la verdura. Este, a mí me gusta partirlo en pedacitos para poderle quitar las semillas. Miren, ya le quité las semillas. Solamente me gusta partirlo así, en pedazos pequeñitos, para que sea más rápido, al tiempo que los pone uno en la lumbre. El cilantro también. El ajo. Y le ponemos el medio litro de agua. Le ponemos la sal. Miren, aquí ya tengo todas las verduras, el cilantro y todo. Ya lo tengo aquí. Le voy a prender a fuego. A fuego mediano y lo voy a dejar ahí, que se cocine como por unos 10 minutos. Miren, aquí yo ya tengo el agua que les había dicho para poner a cocer el espagueti. Ya está caliente. Yo ya lo voy a poner. Le ponemos las dos cucharaditas de aceite y el caldo de pollo en polvo. Tiene que quedar así como blandito, pero no muy blandito. Más o menos se tarda como 12 a 15 minutos. Pero ustedes ahí se fijan y le apagan al fuego y le sacan el agua caliente para que no se siga cocinando. Miren, ya cuando empiecen a hervir el agua con el espagueti, tienen que moverle un poquito para que se despeguen los espaguetis. Para que no se les vayan a pegar. El aceite que le pusimos es para eso, pero igual como quiera tienen que ayudarle un poquito con un tenedor. A esta también denle una meneadita para que se puedan acomodar todas las verduras. No le puse mucha agua porque no vamos a necesitar mucha, entonces solamente esa. Y tienen que lavar muy bien la verdura para que la misma agua con la que los cocimos, pues la necesitemos para molerlo. Aquí ya pasaron 10 minutos de cuando yo puse a cocinar los chiles, la cebolla y los tomatillos. Yo ya les voy a apagar, o más bien los voy a sacar del fuego y los voy a dejar que se infríen para poderlos moler. Aquí también ya tengo el chile poblano. Este lo vamos a poner a que se dore para quitarle bien la piel y ponerlo a moler junto con lo que ya teníamos cocido. A mí me gusta ponerlo a dorar así directamente en el fuego. No me gusta ponerlo en el comal, se me hace que así es un poco más fácil. Le voy a subir un poquito el fuego y con unas tenazas lo voy a estar volteando. Miren así, se me hace como que es más fácil y más rápido para que se le caiga la piel. Nada más con unas tenazas pues lo están volteando de todos lados. Miren ahora sí, ya pasaron 4 minutos y yo lo estuve volteando de todos lados. Ya está listo. Lo voy a apagar y lo voy a meter a una bolsa para que sude un poquito y sea más fácil que se le caiga todo el pellejito o la cáscara. Ahí lo vamos a dejar para que se infrie también. Miren, miren aquí también ya pasaron. Yo lo dejé 15 minutos y así está bien. Le voy a apagar y lo voy a sacar del fuego y le voy a quitar esa agua para que ya no se siga cocinando. Miren ahora sí, solamente le tiramos el agua. Donde lo cocinamos. Y lo vamos a dejar aquí para cuando lo necesitemos. Si ven porque les digo que a mí me gusta mucho ponerlos así directamente al fuego. Se me hace que es más fácil de quitar para que no se quemen o se llenen mucho sus manos. Solamente con una cucharita hacen esto, miren. Y fácil que se le cae todo. Miren aquí yo ya tengo el chile poblano. Ya lo pelé muy bien y le quité las semillas. Ya está listo. Lo vamos a poner en la licuadora. Y también vamos a poner todo lo que ya teníamos cocinado. Le vamos a poner el queso crema. Y lo vamos a licuar. Yo creo que como por unos 2 minutos. Está bien. Hasta que se muela bien todo. Miren aquí ya lo molí. Más o menos como por un minuto y medio o dos. Pero ya lo tengo aquí listo. Ahorita también aquí yo ya tengo mi lumbre a fuego mediano. Y en una cazuela. A mí todo el tiempo me gusta utilizar estas. Que no se pega la comida. Vamos a poner la mantequilla. Miren aquí ya se deshizo la mantequilla. Ahora le ponemos lo que ya teníamos molido. Ahora le vamos a poner la media taza de la crema. Y le meneamos hasta que se disuelva toda la crema también. Queda bien cremosito este espagueti. Ahorita que empiece a hervir es cuando va a empezar a deshacerse también la crema. Entonces vamos a dejarlo ahí a que empiece a hervir. Miren aquí ya empezó a hervir. Yo ya le voy a poner el espagueti. Ahora sí, nada más le damos una meneada. Y lo dejamos hervir. Yo creo que como por unos 5 minutos. Porque pues ya está todo. El espagueti. La salsa también. Ya nomás 5 minutitos. Le apagan. Y lo vamos a dejar un ratito que se. Infríe. Para poderlo disfrutar. Miren lo que preparé para acompañar. El espagueti verde. Son unas alitas. De búfalo. Son muy fácil de hacer. Nomás es de dorarlas. Y yo utilizo esta salsa. Se me hace bien rica para estas alitas. Con estas voy a acompañar mi espagueti. Ahora sí ya estoy lista para disfrutar mi espagueti verde. Y mis alitas. Estas quedan bien ricas. Quedan picositas pero no mucho. Ya lo dejé que se enfriara también. Que delicioso está. Quedó picocito. Como les dije. Si a ustedes no les gusta. Como muy picante. Pues no le pongan el. El chile serrano. O nomás le ponen uno. Porque si quedó picocito. Pero así quedó bien rico. Que delicioso está. Las alitas. Por eso me arrimé. Mi servilleta. Porque para esto. Uno se llena mucho. Que delicioso está. Se los prometo que sí. Más que ya voy a empezar. Como a medio sudar. Porque si está un poquitito picocito. Pero que delicioso quedó. Ya nomás me quedaron los huesos. Allá también ya están comiendo. Y no quieren salir en la cámara. Es mi hijo. Es el que les dije que. Quería esta receta. Para que la subiera yo al canal. Y ya él así poder verla. Y cuando se fuera para. La universidad. Pues entonces ya miraba mi canal. Y miraba mi receta. Y ya él hacía sus propias comidas. Bueno pues aquí les dejo la receta. La receta de el espagueti verde. Y pues nos vemos en un próximo video. Adiós. Que vengas. Soy tu mamá. Ven. Me da risa de la cara de Camino. Y luego empiezo a llorar. Y luego empiezo a llorar. No quiere.